Amir, me han dicho que tú eres un súper mega fan de Xiaomi, ¿es verdad? Sí, así es. Y estás en la Mi Community. Así es también. Y por eso has ganado algo increíble. ¿Cómo fue que ganaste? Pues simplemente tuve que compartir mi historia de por qué consideraba yo que merecía ganar la renovación del hogar y hacerlo inteligente con todo el ecosistema de Xiaomi. Entonces, ¿cómo era antes tu hogar? O sea, ¿qué tenía? ¿Tenía algo inteligente? ¿Tus muebles? ¿Las paredes? ¿Cómo era? Pues podríamos decir que era algo clásico, un estilo clásico, no tenía ningún dispositivo inteligente, todo era completamente normal. ¿Y qué te imaginas? ¿Cómo va a estar ahorita cuando entres a tu hogar? Que no lo has visto. No, no he visto nada. ¿Te vas a sorprender? ¿Qué crees que hay ahí adentro? ¿Nuevos muebles, nuevos colores de la pared, nuevos gadgets por todos lados? No sé, me imagino un montón de cosas, como dices tú. En primera, pues todos los gadgets de ahí del ecosistema de Xiaomi. Y pues sí, un poco ahí de un cambio en el estilo del hogar. A ver, dime tu top 5 de dispositivos de Xiaomi que más amas. Pues en primera la Mi Bike Cream, que es como el básico que estamos esperando. Ya de ahí, pues también el purificador de aire, los focos LED para poder ambientar mejor el espacio mientras vemos películas o algo. Amir, yo ya lo vi, yo ya entré, está padrísimo, hay muchas cosas bien interesantes. Quiero ver tu reacción cuando entres, todo lo que te vas a montar en tu sala, en tu cuarto, en el otro cuarto y todo. ¿Estás listo? Perfecto. Vamos. Ya va a entrar, ya va a entrar, por ese pasillo. ¿Estamos listos? Guau, la lámpara. Guau, guau, guau. ¡Está padre! Ahí está la aspiradora. Sí. Ya no me voy a tener que agachar y que me dé la espalda. ¿Se vale llorar? No me los pegabas. Qué hermoso todo. Gracias, gracias, gracias. Xiaomi. Hermoso, hermoso. Gracias. Ven, ven, ven. El proyector, ven un proyector. La lámpara. Mira, ya vas a poder ver tus programas favoritos. Yo voy a verla aquí. Qué hermosa está. Vamos a ver tu puerta. ¡Ay, qué bonito! Guau, mira. Gracias, gracias. ¿Por qué te ganaste? ¿Se prendió? De la hora en que cambió tu hogar a inteligente. A inteligente. Una, dos. Qué padre, qué padre. ¡Ay, ya nos vamos a poder peinar! ¡Qué padre! ¿Qué estás a poder poner tu copetazo bien? Amir, ya sabemos que también te dieron nuestros amigos de Xiaomi este Redmi Note 10 Pro, que está sensacional. Mega equipo, mega dispositivo, que seguramente le vas a sacar mucho provecho a las cámaras, por supuesto, y a la velocidad que tiene. Sin embargo, con este equipo y la aplicación de Mi Home, le vas a poder sacar provecho ahora a toda tu casa inteligente. Exactamente. Esa es la idea. También le puedes dictar o dar comandos de voz a Mi Smart Speaker. Exactamente, así es. Así que, pues, como digas, de acá o de acá. Yo ya quiero ver cómo estos focos prenden y apagan. Si quieres, comenzamos con la Mi Home y luego hacemos así. Va, aprueba. Mira, nada más, tenemos todos los dispositivos ya instalados en el hogar inteligente. Mira, hasta te pusieron lámpara Mir. Ahí está tu lámpara de tu cuarto. Todo personalizado. Mira, nada más. Exactamente, la tira de luz que está atrás del televisor, las lámparas, la vacuum, también tenemos el purificador de aire, la aspiradora robot, también el ventilador. Tenemos todo. Uy, esta lámpara me encanta, la verdad. La lámpara de escritorio. Sobre todo para esos momentos cuando tenemos que leer ya un poco de noche, es de gran ayuda. Amir, pues, cambiamos el color verde a otro, ¿no? Un naranja, un naranja Xiaomi, hombre. Tú dime cuál y yo le pongo. Un naranjita, ahí está, rosita. Pues, alcoiris también podría quedar bien, ¿no? Ándale, ese naranjita Xiaomi queda muy bien. Muy bien, muy bien. Amigo, Amir, creo que es momento de limpiar la casa, de limpiar el hogar. Porque yo veo aquí tierrita, ¿eh? Aquí hay tierrita, amigo. Mira, nada más. Yo creo que es momento de echar a andar la Mi Robot Bake Mop. Desde ahí. Perfecto. ¿Estás listo? Tú me dices, ¿le voy a iniciar? Pues ya. Y lo haces solo. Ahí está. Muy bien, ya arrancó, ¿eh? Como magia. En lo que recorre toda la casa. Pues, vamos a tu cuarto, ¿no? Perfecto. Bueno, Amir ya se sorprendió con el proyector, que está increíble, la verdad. Con muy buena bocina, porque puedes escuchar música, aunque no esté prendido el proyector. Eso está padre. Y, bueno, también con la lámpara ahí, con tu lámpara inteligente de muchos colores. Pero hay algo que no ha visto, Amir, que es una báscula. Oh, órale, está genial. Exactamente. Y desde la app te puede decir cuánto ha subido o cuánto has bajado. Exactamente, para llevarte la... Siempre estar en línea. Exactamente. Cuidar tu línea. Recta, ¿eh? No circular, ¿eh? Ah, bueno. Los detalles están en todos lados. Miren también, Xiaomi le puso una mesh. Está buenísimo. Vas a tener internet todo el tiempo. Ahora sí, no va a haber pretexto para poder ver películas en buena velocidad y buena calidad. Exactamente. En toda tu casa hay internet. Me invito. A mí me está muy emocionante esto, la verdad. Le vas a sacar muchísimo provecho. La verdad me lo creo. Está increíble. Todo inteligente en tu hogar. Gracias a Xiaomi. Gracias al concurso que te metiste. Gracias a ser un Mi Fan. Y, bueno, gracias a Xiaomi Renovation. ¿No? Exactamente. Todo gracias a Xiaomi. Aquí todavía hay pierrita, ¿eh? Te voy a ayudar a mi robot. Voy a echar la tina. Aquí hay pierrita. Más pierrita. Aquí hay pierrita. Más pierrita. Mira. Qué velocidad. Mira, qué mucha pierrita. Miren. Ahí está. Fíjense. Ahí está toda la pierrita. Cumulada. Y otra cosa, Amir, que no has visto, es eso que está ahí. ¿O ya lo habías visto? Esos son los pequeños detalles, ¿no? Es una cosa increíble. Porque es un sensor de luz. Entonces, cuando todo se va apagando y la luz ya no entra por tu ventana, digamos que lo tapas y todo se va a apagar. Ah, está buen asco. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Te apagó. Los detalles aún no terminan, Amir. Si nos metemos por ahí, vamos a poder ver un Mi TV Stick. Ahí está. Ahí está. Así que vas a poder ver lo que se te ocurre en tu televisor. Y no solo es ese. Hay otro allá, en el cuarto de tu madre. La mamá la tiene muy consentida. Miren nada más. La consentida es la reina. Pues sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Aquí está otro Mi TV Stick. Buen asco. No, pues te rifaste, hermano. Nos salimos rayados ahora sí. El Smart Lock está increíble. Este está padrísimo. Este está padrísimo. ¿Y esta lamparita? Belleza, ¿eh? Sí me gusta. Está bien cool. ¡Esta buen asa! Amir, ¿qué le dirías a toda Mi Community? Pues prácticamente que Xiaomi realmente cumple. Xiaomi, la verdad, es bien chido. Todo el equipo que nos ha acompañado durante todo este proceso. Y la verdad, pues, nos consintieron demasiado, como es costumbre con Xiaomi. Y la Mi Community, que es una comunidad de todos los fans. Me quite para que hagas su chamba bien. Sí, la verdad es que muchas gracias a Xiaomi. La verdad, te quedó increíble. Tu casa con nuevas mesas, colores bien bonitos. Sí, toda la decoración. Decoración, dispositivos inteligentes por todo tu hogar. La verdad es que, gracias por ser parte de este Xiaomi Renovation, la verdad es que lo recomiendas, ¿no? Totalmente, totalmente recomendado. Está sensacional. Así que, formen parte de Mi Community.